Uno mire, ve, yo dos semanas no voy a poder trabajar, porque uno no depende de uno, no, no, si nosotros sabemos, si, usted nos dio su palabra y nosotros creemos en su palabra, si, porque, si, porque, si, que si, que va a pasar, va a pasar, las cosas pasan cuando Dios tiene que pasar, claro, porque imagínese dos semanas que ya hubiera estado ya todo tapado atrás, ya, po, si, po, como, uno dispone, uno propone y Dios dispone, exactamente, Así que yo no, no puedo opinar nada, ahora, pues ya, le dejo todas las manos de él, no, va a ser, no, yo, como me gusta, ya, encontré, ah, no, a las 6 de la mañana, a los 6 de la mañana, a los 6 de la mañana, sí, po, Y después, eh, más o menos, una vez que usted tenga su gallinero, porque, es que yo, más de 10 gallinas, 10 gallinas podrían ser... Para ese sitio, sí, po, ¿cierto? Sí, po, porque le pueden meter, sobre todo, la Evelyn cuando sepa que se va a ir para allá, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Que, que empiece a huelear por el olor. ¿Y puede reclamar a dónde? A él me va a huelear a mi po. Ah, pero usted acá, usted no tiene un olor, yo cuando tengo el dinero, yo no lo lavo, lo lavan, Continuamente el nuevo muro. No, se ha cruzado un colore, pero porque... Se supone que esto es campo. No, si, de limpiar va a limpiar. Si, de la molestarla a molestar, si no la conozco.